Hola chicas, ¿cómo están? El día de hoy vamos a trabajar en el área de ciencia y tecnología y vamos a ver los animales marinos, ¿ok? Vamos a conocer todos los animales que viven debajo del mar. Para eso quiero que vean el siguiente video. Smile and Learn ¡Hola amigos! ¿Os gustan los animales? ¡A mí me encantan! Hoy aprenderemos... ¡Los animales acuáticos! ¡Bucearé para enseñártelos! ¡Se ha hecho de noche! ¡Usaré mi linterna acuática para encontrarlos! ¡Por fin veo algo! ¿Qué animal será? ¡Es una foca! ¡Foca! ¡Me recuerda a la foca de Smile and Learn! ¡Foca! ¡Por fin veo otra silueta! ¿Qué puede ser? ¡Es un delfín! ¡Delfín! ¡Los delfines son muy inteligentes! ¡Delfín! ¿Y qué animal será ese que hay por ahí? ¡Es un tiburón! ¡Tiburón! ¡El tiburón es un animal muy peligroso! ¡Tiburón! ¡Ahí abajo veo algo! ¿Qué será? ¡Es una tortuga! ¡Tortuga! ¿Sabías que las tortugas pueden vivir muchos años? ¡Tortuga! ¡Guau! ¡Por ahí veo una silueta gigante! ¡Ya sé lo que es! ¡Es una ballena! ¡Ballena! ¡Las ballenas son enormes! ¡Ballena! ¡Por aquí veo algo muy pequeño! ¡Es un pez payaso! ¡Pez payaso! ¡Me encantan este tipo de peces! ¡Tienen colores muy bonitos! ¡Pez payaso! ¿Y eso de ahí tan raro? ¿Qué es? ¡Es un pulpo! ¡Pulpo! ¡Los pulpos tienen ocho patas! ¡Pulpo! ¡Hay otra silueta pequeñita por ahí abajo! ¿Qué será? ¡Es un cangrejo! ¡Cangrejo! ¡Los cangrejos tienen pinzas! ¡Cangrejo! ¿Y eso de ahí? ¿Qué es? ¡Hala! ¡Es un caballito de mar! ¡Caballito de mar! ¡Cómo molan los caballitos de mar! ¡Caballito de mar! ¡Ahí en el fondo veo otra silueta! ¡Es una medusa! ¡Medusa! ¡Cuidado con las medusas! ¡Pican! ¡Medusa! ¡Ya no veo más animales acuáticos! ¡Muy bien, chicos! Espero les haya gustado el video y hayan conocido más animales marinos. Ahora, quiero que cierren todos sus ojitos. Vamos a cerrar nuestros ojitos y nos vamos a imaginar que estamos en el fondo del mar. ¡Ah! Que de repente nos hemos convertido en un animal marino. ¡Vamos a ver! ¡Ah! Y estamos en el fondo del mar y miren cuántos peces nos hemos encontrado, chicos. ¡Ah! Vamos a ver. Tenemos a un caballito del mar, tenemos a un cangrejo, a un delfín, a un pulpo, ¡ah! ¡A un tiburón! ¡Qué miedo! ¡Aléjense del tiburón, chicos! Y luego tenemos a unos peces. Pero, chicos, ¿todos los peces son iguales? ¿Estos peces de acá se parecen? No, ¿verdad? Cada uno tiene un nombre. Por ejemplo, este de acá que tiene una nariz como una espada se llama pez espada. ¡Ah! Y este de acá, ¿cómo se llamará? Es un pez atún, el que comemos cuando nos hervimos en la lata de atún. Este es el pez atún. ¿Y este qué pez será? Es un pez pejerrey. Se llama pejerrey. Y así como ellos, hay un montón que también tienen su nombre, chicos. ¡Wow! Pero, chicos, de todos estos animales marinos, ¿todos de estos tendrán aletas? ¿Todos tendrán aletas? Vamos a ver. ¿Este de acá tiene aletas? Sí, ¿no? ¿Cuáles son las aletas? Para que puedan ver. Estas de acá son sus aletas. Son como sus bracitos que pueden nadar con eso. Ya, esos son sus aletas. ¿Tendrá sus aletas? Sí. Este de acá también tiene aletas. Este también tiene acá sus aletas. ¿El tiburón tendrá sus aletas? Sí. ¿El delfín también tiene aletas? ¿El caballito de mar tendrá aletas? No, no tiene. ¿El cangrejo tendrá aletas? Tampoco. ¿Y el pulpo tendrá aletas? Menos. No tiene aletas. Entonces, mí, los únicos animales que tienen aletas son los peces, el delfín, el tiburón. ¡Wow! Después de haber aprendido de eso, chicos, vamos a ir a nuestro libro de ciencia y tecnología, ¿ya? Y vamos a ir a la página número 21, ¿ya? Vamos a ir acá. Animales que tienen aletas. Wow, chicos, mira, acá también están en el fondo del mar. ¿Qué es lo que van a hacer ustedes? Van a recortar cada uno y lo van a pegar solo los animales que tienen aletas, ¿ya? Yo sé que todos estos son animales marinos, pero hoy solo van a pegar los nombres de los animales que solo tienen aletas, ¿ya? Como los que hemos visto en mi pizarra. ¿El pulpo tendrá aletas? No. Entonces, no voy a pegar su nombre en el pulpo. ¿El delfín tiene aletas? Sí, entonces busco la palabra delfín con ayuda de mi mamá, lo recorto y lo pego. Este de acá, miren, es igual a este. ¿Cómo se llamaba este que tiene una punta acá? Pes espada. Busco el que dice pez espada y lo pego. ¿El cangrejo tendrá aletas? No, mis. ¿El tiburón? Sí, el tiburón, sí. Entonces, el tiburón sí lo pego. Chicos, miren, acá está el pejerrey. ¿El pejerrey tendrá aletas? Sí, entonces también busco pejerrey y lo pego. Y este de acá, el azulito, se llama pescorvina, ¿ya? Pescorvina. Es un animal diferente, también tiene un nombre diferente. Es diferente al pejerrey y al pez espada y al atún. Entonces, busco el que dice pescorvina y lo pego. Y eso sería todo nuestra tarea de los animales marinos. Muy bien, chicos, espero les haya gustado y nos vemos el día de mañana.